Vente aquí, suave, suavecito Acércate sin viento, poquito a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vente mi vida, aquí en mi ladito Acércate sin viento, poquito a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah No se drama, boom, boom, boom Nace la casa, zoom, zoom, zoom Yo sé mi vida, que tu heredita me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagas enloquecer Me llera tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pidas, por favor En lo que se va a brumar Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Hoy me tienes todita Mucha gente rita para hacerme cosita Mucho calor, mucho calor Quiero que esa noche solo estamos hoy yo No soy drama, boom, boom, boom Nace la casa, zoom, zoom, zoom Y esa es mi vida, que tu heredita me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagas enloquecer Me llera tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pidas, por favor En lo que se va a brumar Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagas enloquecer Me llera tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pidas, por favor En lo que se va a brumar Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Vente aquí, suave, suavecito Acierta tu cimiento, poquito, poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vente mi vida, aquí me la dices Vente mi vida, aquí me la dices Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah No soy drama, bum, bum, bum Desde la casa, zum, zum, zum Yo sé mi vida, que tu heredita me ama